Con la charla magistral del Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar Ofray, la UTEP dio el Vamos a su año académico 2022, junto a su comunidad universitaria en el Salón de Honor de la Casa Central. Estamos muy contentos de haber tenido al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a menos de un mes de haber asumido el gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo creo que es una gran señal que está dando hoy día el gobierno y el ministro a las universidades públicas y estatales. En su charla, el ministro reveló los ejes del programa estratégico del gobierno que orientarán estratégicamente el avance del país en capacidades científico-tecnológicas, articulación de polos científicos regionales y el fortalecimiento de la vinculación público-privada. Con ello, la misma autoridad gubernamental aseguró que la UTEP está bien encaminada, lo que refrendó la máxima autoridad universitaria, quien afirmó que se avecinan importantes desafíos para la institución. La UTEP estaba desde antes ya iniciando un camino de fortalecimiento de la investigación, de la investigación básica y también de la investigación aplicada. Creo que tiene un espacio muy importante para articularse con otra institución y poder participar de estos grandes proyectos, pero también van a haber instrumentos de fortalecimiento específico para cada una de las universidades. Tenemos que apoyar todo lo que es el desarrollo de la investigación, de la innovación, el fortalecimiento de los territorios. Creo que nosotros tenemos una gran oportunidad para trabajar y obviamente está disponible nuestra institución para colaborar en esta materia y con todas las otras en el fortalecimiento de la educación pública también. Es así como la UTEP fortalece su convicción y vocación de contribuir al desarrollo de la investigación aplicada, la ciencia y la tecnología sostenible e inclusiva, proporcionando contenido, dimensión y futuro a la actividad académica institucional.